Áreas y perímetros de figuras básicas. Área del cuadrado. El cuadrado es una figura que tiene los cuatro lados iguales formando ángulos de 90 grados. Un cuadrilátero de lados iguales que forman cada uno 90 grados. Si te fijas, la suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre es 360, ¿vale? Una vuelta entera. El perímetro es, si al lado le llamamos L la suma de los lados, L más L más L más L 4L Y el área es el lado al cuadrado. ¿Vale? ¿Te acuerdas, no? El rectángulo. El rectángulo es una figura que tiene los lados paralelos 2 a 2 formando 90 grados. ¿Vale? Lo que se distingue del cuadrado es que los dos la base y la altura no son iguales. Entonces el perímetro es, si esto lo llamamos base y esto altura, sería dos veces la base más dos veces la altura. Y el área es base por altura. ¿Vale? Triángulo. Esto es un triángulo. Podemos describir su altura y su base. ¿Vale? El perímetro es la suma de los lados, no tiene fórmula. No, bueno, no tiene fórmula. Puedo escribir y hallemos esto A y esto C y ya está, pero es la suma de los lados. Ya que esto lo voy a hacer. Entonces el perímetro es la suma de los lados y el área es base por altura partido 2. ¿Vale? Si te fijas si tú coges un rectángulo un triángulo es la mitad. ¿Vale? Entonces es la misma fórmula del área pero partida entre 2. ¿Ok? Esta es la base, esta es la altura partido 2. Paralelogramo. Un paralelogramo es como un rectángulo pero tumbado. ¿Vale? Entonces tiene su base tiene su altura que es esta el perímetro es la suma de los lados si a este lado le llamamos por ejemplo C sería 2B más 2C y el área es la misma que la de rectángulo base por altura. porque si cogiera el paralelogramo y lo pusiera recto al final la altura sería esta. ¿Vale? Las formas son iguales. Sí. Tú no has visto nunca una cosa así que se dobla tú la puedes convertir en un rectángulo o doblarla. El caso es que el área que está dentro de esa figura es siempre la misma aunque le dobles los dos lados. Rombo ¿Qué es un rombo? Un rombo no es parecido porque tienen los cuatro lados son iguales ¿Vale? Pero está como aplastado es como si cogieras un cuadrado lo curvara de hecho un cuadrado es un rombo ¿Vale? Si lo colocas así un cuadrado es un rombo ¿Vale? Entonces el perímetro es la suma de los lados que serían cuatro lados iguales y el área es diagonal mayor por diagonal menor partido 2 ¿Dónde las diagonales son estos? Esta es la diagonal mayor de aquí a aquí y de aquí a aquí es la menor ¿Vale? Un trapecio un trapecio una figura así tiene dos lados paralelos y dos lados que no son paralelos ¿Vale? Entonces un trapecio tiene una altura también y el perímetro es la suma de los lados no voy a poner fórmula porque es que no tiene mucho sentido Pues si voy a poner fórmula base mayor base menor y esto lo podemos llamar letras que no están ocupadas la A y la C ¿Vale? Entonces el perímetro es la suma de los lados base mayor base menor un lado y el otro lado y el área E más graciosa base mayor más base menor por altura partido ¿Cómo te ha quedado? tienen que aprender y ya está no hay más y luego está el círculo que te lo pueden pedir circular que te puede caer teniendo un radio R la longitud del círculo es 2pi R y el área del círculo es pi R cuadrado tú que si te vas a dar cuenta eso se lo explico a los niños y no se dan cuenta pero a ti te lo puedo explicar si hago la derivada del área con respecto a R me queda 2pi R que es la longitud ¿cómo te ha quedado? frío es la derivada tú dices la repera y luego aquí hay más fórmula pero que a ti no no te van a caer estas son las que tienes que saber yo creo que la que si tendrías que saber es que a lo mejor te sale algo no, no creo ¿qué? no, yo creo que a mí no me ha salido pero igualmente quiero yo no creo que no pero igualmente quiero no no porque I